Es de una mujer, de una actriz, que antepone su carrera de actriz al hecho de ser madre, porque en esta película se habla de las distintas maneras de ser madre, es decir, una forma de afrontar la maternidad. En ese sentido, ¿te revolvió algo por dentro de tu personaje o no? La verdad es que yo venía bastante entrenada con esto de las madres imperfectas o madres terribles, porque después de haber interpretado a Medea, a Nora, pues la verdad es que ya tenía un bagaje, ya había buceado bastante en ese lado imperfecto de la maternidad. Y luego, inevitablemente, también como madre, no en el mismo grado que Teresa, obviamente, pero sí que todas las madres que tenemos una vocación o que simplemente trabajamos al mismo tiempo, que cuidamos de nuestros hijos, siempre tienes un grado de culpa de no dedicarles todo el tiempo que necesitan, o en fin, que lo tenemos grabado a fuego, esto de la culpabilidad de no poder dejar a los cachorros un rato o que se ocupen otros, o en fin, nos lleva a redoblar esfuerzos, etcétera, etcétera. Y en el caso de Teresa, yo creo que es una mujer que se da cuenta como tarde de que está metida en una rueda que realmente ella no ha elegido, que por clase social, por procedencia, por costumbre, por un sistema patriarcal que está establecido de una determinada manera, pues ella estaba abocada a casarse jovencita, a tener hijos y a vivir una vida acomodada. Pero de repente su vocación prima por encima de todo eso, y es verdad, ya tiene una hija, ya tiene una hija pequeña, y se lo pone muy difícil. Yo creo que es una mujer que si no hubiera tenido las cosas en contra podría haber compaginado mejor la cosa de la maternidad con la profesión, pero como se lo pone tan difícil, ella opta por seguir esa vocación, porque a lo mejor esa vocación de madre realmente no tenía, no quiere decir que no quiera a su hija, pero realmente tampoco sabe muy bien cómo hacerlo, no ha sabido cómo hacerlo. Y aunque la vida le da una segunda oportunidad en el momento en que la vemos en la película, pues tampoco lo sabe hacer. Entonces yo creo que lo que salva a Teresa es que es muy honesta, es alguien que reconoce sus imperfecciones, que reconoce que no lo ha hecho bien y que se acepta como es. Y también la mirada de Pedro es muy compasiva hacia todas sus criaturas, entonces eso hace que quizás el espectador no sienta un rechazo tremendo hacia Teresa, y que pueda llegar incluso a comprenderla en un punto. Sí, porque quizás en otras películas, o en otros años, o en otras épocas, tu personaje podría sentirse culpable, o que los espectadores la sentirán como culpable, pero aquí hay más de comprensión y de entender eso, el momento vital que ella ha vivido y está viviendo, ¿no? Sí, es que bueno, ya sabemos que los hombres toda la vida han antepuesto, la mayoría, ¿no? Y sigue sucediendo su trabajo a la vida familiar, a la crianza de los hijos, y esto se ha visto como algo absolutamente natural, y pocas veces nos lo hemos cuestionado, ¿no? Es como que por derecho, ¿no? Y sin embargo, cuando una mujer es quien prima otras cosas por encima de la maternidad, se convierte, poco menos que en una bruja, ¿no? En una mala persona, en un ser maligno. Entonces, bueno, yo creo que la visión de Pedro te hace comprender ese lado humano, ese dilema, esa contradicción que vive un personaje como Teresa, ¿no? El otro gran tema es el de la memoria histórica. Tú desde tu nombre estás dedicada a esa memoria histórica, ¿no? Y no sé si crees que durante muchos años en España, como también se dice en la película, se ha olvidado, se ha orillado injustamente todo este tema. Bueno, tanto es así que es ahora cuando realmente se ha aprobado una ley ya más redonda y más útil. Ya existe desde hace años, pero claro, ahí está esa frase de Mariano Rajoy que retrata Pedro en la película que le vamos a dedicar cero euros a la memoria histórica. Bueno, y en efecto, aunque acabamos de conquistar y cerrar esta etapa, o la estamos cerrando más bien, pero los hijos de esos desaparecidos, las cunetas, pues ya prácticamente han muerto todos. Ahora son los nietos los que han tomado el testigo. Entonces, ha llegado tarde. Y de todas maneras, es muy alarmante que de repente alguien como el expresidente Aznar le diga a Casado que si gana las elecciones, una de las primeras cosas que tiene que hacer es anular la ley de memoria histórica. Entonces, ahí estamos. O sea, que realmente no hay manera de cerrar heridas del todo porque es un tema que está ahí. Y como, pues eso, la herida sangra, sangra y no hay manera de cerrarla, ¿no? Del todo. Sí, claro, tu personaje, yo soy apolítica, tengo que gustar absolutamente a todos, ¿no? Eso no puede ser real. Nadie puede ser apolítico, ¿no? Es que quien dice que es apolítico realmente suele ser bastante de derechas, yo creo. Todo el posicionamiento en la vida, en la comunidad de vecinos, en el trabajo, con los amigos, con el amor, con los hijos. Quiero decir, a nivel privado, a nivel social, te estás manifestando políticamente porque son, bueno, acciones que implican una ética, una manera, en fin, de entender el mundo. Y para mí todo es política, por lo tanto, esto de ser apolítico para mí es una coartada como para, no sé. Y en el caso de Teresa a mí me hizo mucha gracia cuando leí esto en el guión, que además no estaba al principio, lo añadió Pedro en una de sus capas, ¿no? Esas pinceladas que va dando poco a poco. Me dio un ataque de risa y me pareció un regalazo porque, pues porque yo soy lo opuesto, ¿no? Yo siempre me he mojado, me he implicado en las batallas que considero justas como ciudadana. Yo he usado mi voz y la sigo usando. Y entonces, interpretar a una actriz de esta clase social tan conservadora y que dice todos los actores son de izquierdas, pero yo no, yo soy apolítica, pues me gustó muchísimo. Me pareció un regalazo. Pero eso a pesar de que, como dice, tengo que gustar al público, ese posible rechazo por parte del público, ¿no? Eso como lo veis vosotros, los actores, ¿no? Que un posicionamiento político pueda suponer un rechazo. Sí, bueno, yo lo he sentido y lo siento, sobre todo ahora que uno tiene redes sociales, ¿no? Yo tengo Instagram y también por medio de Instagram me manifiesto y publico cosas o apoyo causas o, en fin. Denuncio cosas que me parecen injustas, simplemente me manifiesto, ¿no? Y uso mi voz y a veces recibes comentarios muy duros y muy tremendos. Y gente que no solo no opina como tú, que eso no pasa nada, pero que te agrede, ¿no? Por haberte manifestado y no pensar como tú. Entonces, bueno, ¿cuál es la opción? Autocensurarte. Pues no, para mí no. Pues hay que convivir también con eso y no tener miedo a expresarse y a decir lo que piensas, ¿no? Yo creo que es lo básico en esta democracia poder actuar como un ciudadano libre y poder decir lo que piensas. Pero si a lo largo de los años has notado que esta tensión o esta crispación va cada vez a más y no se puede, o no hay manera de frenarla, no hay manera de decir, bueno, yo soy actriz, valórame por mi trabajo, mis ideas las puedes discutir, pero nada más, valórame como actriz. Me parece que la etiqueta ya condiciona incluso tu propio trabajo. Bueno, sí, pero tampoco me siento, quiero decir, a mí me pasa de vez en cuando, tampoco me siento especialmente agredida ni cuestionada. Creo que hay casos mucho más tremendos, ¿no? Con, por ejemplo, la familia Bardem que les han dado por todos lados. Yo sí, de vez en cuando siento o leo algunos de estos comentarios, pero en general me siento bastante respetada y no sé, más que nada sí es una sensación general. No lo quiero personalizar, que ves que también esto de las redes genera estas olas de impunidad y eso, gente que desde el anonimato también se cree con derecho a arrasar con todo y a ser muy destructivo. En fin, no sé, cada uno vuelca su frustración como puede, ¿no? Y a por último, bueno, ¿cómo ves este periodo post-Covid en el cine, en el teatro, en la cultura? ¿Cómo te dice el teatro, cómo te dice el cine? No sé, ¿cómo piensas que el público va a responder? ¿Va a tener miedo o se va a avanzar un poco? Pues creo que en el cine ha sido devastador y que creo que va a costar mucho que la gente vuelva a la sala, sobre todo también porque como nos hemos acostumbrado a ver mucha, mucha, mucha ficción en casa, en todo tipo de soportes, el regreso a las salas necesitamos eso, grandes películas, grandes alicientes, pues como por ejemplo Madres Paralelas o pues eso, películas que devuelvan al espectador las ganas de ir al cine, ¿no? En el teatro, como si no vas al teatro te lo pierdes, pues jugamos con esa ventaja, ¿no? Y aún así, sí que lo hemos padecido muchísimo en todo este periodo, pero poco a poco yo creo que la gente sí que va a ir volviendo a las salas y poco a poco iremos recuperando esa normalidad, me preocupan más las salas de cine, sinceramente.